Música Sin olvidar la parte académica, Brian Restrepo comenzó a ver los resultados de la disciplina que ha tenido con el taekwondo en los últimos años. Es una motivación que muchos de mis compañeros me apoyaron mucho y gracias a Dios se logró y vamos a seguir trabajando muy duro, entrenando y estudiando para seguir manteniendo el puesto en la Selección Colombia. El deportista antioqueño contribuyó con una de las 47 medallas de oro que obtuvo la delegación colombiana en territorio mexicano. Es una satisfacción muy grande y saber que hicimos las cosas bien y pues de ahora en adelante seguir haciendo las cosas muy bien con la ayuda de Dios. En los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, Colombia culminó en el tercer lugar con un total de 157 medallas, donde se destacó la retención del título de la Selección Nacional de Taekwondo.